Cambiamos de información y esta vez hablaremos de cine porque se realizó el lanzamiento de la película Me Llevarás en Ti, una película con producción 100% colombiana que estrenará en las salas de cine del país el próximo 24 de octubre. Es una condesa polaca. Quiero que estés conmigo. Yo sí sé quién es ese hombre. Profesoresa, lo conoces. Nos amemos siempre. Mucho gusto. La historia del empresario colombiano Gonzalo Mejía llega a la pantalla grande a través de una historia de amor llamada Me Llevarás en Ti, una novela escrita por Iván Ovando. Yo soy Gonzalo Mejía. Se enamora de una condesa polaca. Fue un hombre muy importante porque fue el que trajo la aviación a nuestro país y de hecho fue el creador de la segunda empresa de aviación comercial del mundo. Fue un hombre que se dio cuenta de que en Colombia necesitábamos carreteras para comunicarnos entre el interior y la costa. Es un hombre que trajo el cine, que montó empresas de taxis. Entonces estamos hablando de una persona muy importante que la gente poco conoce y la conexión, digamos, ya es dentro de la investigación que yo hice. Hay una conexión de un romance que tuvo con una condesa polaca y esa es la parte mágica de la historia. España, Italia, Medellín y otros municipios de Antioquia fueron las locaciones de esa producción, que contó con un equipo 100% colombiano. Entonces el grupo en sí, la parte actoral y dirección de actores con Juan Carlos Duque, hicimos un equipo maravilloso y el nivel actoral fue bastante bueno, o yo diría no, demasiado bueno. Me Llevarás en Ti se podrá disfrutar en todas las salas de cine del país a partir del 24 de octubre. Y así los años.